¿Qué es la Cámara de Cuentas? 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 La Cámara de Cuentas tuvo que mandar un comunicado diciendo que ellos están actuando apegados a la ley. Los senadores y diputados, de manera inicial, quien asumió la voz cantante fue Alexis Victoria Yepp, que lo hizo de manera pública, de manera directa, en el hemiciclo. Luego siguieron algunos otros legisladores, como el caso también de Tobías Crespo, que es diputado del Distrito Nacional, y él manifestó. ¿Qué dicen en resumidas cuentas? Que la Cámara de Cuentas, valga la redundancia, por eso les digo todo eso de las cuentas, porque aquí hay que tener cuentas claras, que es lo que nosotros como sociedad estamos demandando. Y es que ellos dicen que la Cámara ahora le está pidiendo información que antes no era requerida, que el proceso era básicamente la ley dice algo simple, y que ahora la Cámara de Cuentas les pide estados de movimientos de sus tarjetas de crédito, de copia de pasaporte, de la información de sus hermanos, es decir, cédula o documentación de sus hermanos, a qué se dedican sus hermanos. Y ellos entienden que la institución se está extralimitando de las funciones que le da el Estado. Eso tú lo podrías decir que suena muy, digamos, muy técnico, muy bien, tú dices, ah, pero eso no tiene que ver con el diputado, ¿por qué tienen que buscarle a su familiar? Pues sí tiene que ver, porque una de las cosas que tiene que ver en esta sociedad y en cualquier otra es la trazabilidad de la información que tú puedas proveer. Y en muchos lugares, y República Dominicana no es la excepción, nosotros no llegamos al nivel de Suiza, que en términos de corrupción tiene un mínimo en cuanto a la administración pública. Ah, el funcionario no tiene cosas a su nombre, pero tiene el nombre de un tercero, al nombre de un hermano, de un familiar cercano, o tiene una vinculación societaria en un lugar donde no debería detenerse. Entonces, recuerdo un tema de, por ejemplo, la dirección de compras y contrataciones, cuando comenzó a hacer la debida diligencia, que decía, ah, bueno, aquí hay legisladores que no están figurados como titulares de una empresa, pero cuando tú te pones a investigar, tienen acciones, aunque sea mínima en esa empresa, o a través de ellos de manera directa, o de un familiar directo en esa empresa, y genera un conflicto de intereses por su vínculo de manera directa con el Estado. Y eso es parte de las cosas que se quiere subsanar, porque si hacemos esa trazabilidad, y la Cámara de Cuentas mandaba, de hecho, hacía referencia a una sentencia del Tribunal Constitucional que decía, no basta con que usted presente la información a la Cámara de Cuentas con su declaración jurada y diga que usted tiene esto, tiene aquello. La Cámara tiene la responsabilidad de investigar y cerciorarse de que eso sea efectivamente cierto. ¿Y usted sabe por qué genera más importancia o eso es fundamental? Porque recuerdo hace poco, el pasado presidente de la Cámara de Cuentas, que por cierto, esa investigación en el Ministerio Público no se ha sabido qué ha pasado con ella, porque esa operación que se empezó y se allanó la Cámara de Cuentas y se llevaron un montón de documentos, al día de hoy no ha pasado nada. Pero sí recuerdo que en las declaraciones del entonces presidente de la Cámara, Hugo Álvarez, él decía, bueno, aquí se maquillaban auditorías, y él lo admitió públicamente. Y mi pregunta o la reflexión que yo hago en ese contexto es, si se maquillaban auditorías, ¿cuánto más no se dejaban pasar o se maquillaban también declaraciones juradas? Gente que no tenía nada o no tenía recursos antes de comenzar la función pública, te decía que tenía X cantidad de recursos, que tenía empresa y no sé qué, y que no eran ciertas, pero que luego de salir de la función pública, para poder demostrar cómo su patrimonio ha crecido, simplemente te dice, mira, yo declaré esto cuando yo fui, cuando yo asumí el cargo, y a salida incluso tengo menos. Y eso es una de las cosas que se han visto. Ustedes ven los casos, muchos casos de corrupción, que lamentablemente no han llegado a feliz término, pero varios de los elementos que se toman en cuenta a la hora de presentar que un funcionario ha incurrido en actos de corrupción, es la falsificación de documentación o información falsa en su declaración jurada de bienes. Gente que decía que tenía una cosa y al final no la tenía. Hubo otras que decían que no tenían, pero que sí tenían acciones. ¿Por qué? Porque el órgano de control no estaba haciendo, digamos, la debida diligencia de poder cerciorarse de que esas informaciones, de que ahí están llegando, se corresponden con la verdad. Y yo creo que es algo que esta sociedad ha pedido a la Cámara de Cuentas y que ha pedido también a los funcionarios públicos. Usted no tiene que mortificarse o ponerse o entender que le están violando la privacidad, porque si usted va a un banco y usted va a pedir un préstamo, el banco le dice, búsqueme los movimientos financieros de los últimos seis meses o de los últimos tres meses, o búsqueme su historial en tal lugar, a la banca usted se lo da, ¿por qué no se lo da al Estado? Que es el órgano que tiene que regir y controlar, que es el que puede establecer en qué usted gastó. O que un funcionario público dice, no, pero con mi dinero yo me fui a tal sitio. Ajá, usted se fue a tal lugar, ¿a qué fines? ¿Con cuántos recursos? ¿Qué gastos tuvo en ese entorno? ¿Se corresponde lo que usted gasta con lo que usted percibe o lo que usted ha declarado? ¿O esto que usted está presentando se relaciona con la función pública que usted está haciendo? O en algunos casos, si usted está vinculado, está incurriendo a algunas faltas precisamente por esa acción. Un funcionario público, y eso está establecido no solo en República Dominicana, en todas partes del mundo, no tiene privacidad. En el aspecto de sus manejos no la tiene, usted la pierde, porque usted está obligado a rendir cuentas al público, está obligado a rendir cuentas a su electorado, está obligado a rendir cuentas a la nación. De saber que lo que usted está haciendo se corresponde con la función pública, porque cada día nosotros demandamos de funcionarios más pulcros, de gente que vaya a la administración pública a ejercer una función. Entonces, el que tú no quieras declarar, o que tú no quieras presentar, o el decir, ah, ¿qué voy a hacer de mis hermanos? Llévalo. ¿Y qué le cuesta a usted? Llévalo, porque cuando usted va a un banco y quiere presentar la solvencia para que le den un préstamo, para que cualquier cosa, usted trata de tener todo y se lo lleva. Yo tengo aquí, yo tengo acá, esto es el funcionario, entonces, ¿por qué no se lo lleva al Estado? Que es el que tiene que hacer ese chequeo y esa evaluación, y no es una violación a su privacidad. No, es garantizar que efectivamente esa declaración que usted está haciendo se corresponde con lo que dice. Y si no lo es, que el órgano de control le diga, mire, usted me está diciendo una información aquí que me genera un poco de ruido, que tal vez no está muy aclarado. Usted lo puede aclarar. Eso incluso le beneficia. Porque al final, cuando usted tiene ese cheque de la cámara de cuentas que le dice, su declaración jurada es correcta o está bien, eso incluso usted lo usa como aval al momento de salir del cargo y dice, yo salí y mire mi declaración jurada y que no hubo problema y que yo lo presenté. Entonces, eso es parte del procedimiento para ir mejorando el sistema de transparencia que tanto es necesario en la República Dominicana. Y yo lo que espero en el día de hoy es ver qué va a hacer el órgano de control porque hay sanciones o hay acciones establecidas en la ley para el funcionario que no cumpla. Recuerdo que Luis Abinader en su primer periodo de gestión a los funcionarios que no declararon en el tiempo que mandaba la ley o que no lo habían hecho, tenían suspendido el salario. En este caso yo no sé si él mismo se va a suspender el salario porque el presidente no ha, hasta el momento, no ha dado a conocer que se depositó su nueva declaración jurada porque la ley manda que cuando usted es reelecto, usted tiene que volver a presentar la declaración jurada. No basta con la que hizo al principio, no, porque su primer periodo concluyó. En la siguiente usted también tiene que hacer porque hay que hacer un ejercicio de ponderación de lo que usted puso y lo que presentó en ese primer periodo de gestión y lo que tuvo al concluir ese periodo y para comenzar el siguiente periodo de gestión. Y creo que aquí nosotros tenemos que ir haciendo ese ejercicio ciudadano y la gente exigir a los funcionarios públicos a que efectivamente presenten su declaración jurada y quien no lo haga, entonces tengan las sanciones establecidas, no solo por las leyes, sino también las sanciones sociales o morales que el elector le puede presentar y así nos podemos encaminar a tener alguna mejoría. Vuelvo y reitero, hasta esta hora solo hay unos 48 diputados que son los que han entrado en la plataforma, pero de esos solo 20, de acuerdo a este dato y me permito ir al medio de comunicación de manera puntual, estaba leyendo ese artículo en el caso de Listing Diario, pero el Diario Libre también lo trae el periódico Hoy, porque los medios hoy hacen énfasis en ese vencimiento de plazo de la Cámara de Cuentas y lo que decía la Cámara el otro día, que solamente habían 20 diputados que habían completado ese procedimiento de 190. El periódico de Listing Diario dice que de 74 diputados han abierto el proceso en el sistema, mientras que 39 se encuentran notificados y en el proceso de verificación. Es lo que hay. De los 48 que se encuentran en estatus recibido, 5 por sede, o sea, están finalizando su periodo legislativo. En el caso de los 32 senadores, 3 están notificados y en proceso y solo 5 están recibidos. Es decir, esa es la data que la Cámara de Cuentas hasta el momento tiene registrada en su portal. El día de hoy todavía continúa, no se ha vencido el plazo, hasta que sean las 12.0000. Y entonces vamos a ver quiénes más han entrado. Como todo el dominicano que deja todo por la última hora, pues aquí a última hora todo el mundo está aventando la plataforma con intentar socializar y luego empezaron, ¡ay! están pidiendo datos que no se corresponden. Y que eso es así. Vamos a ver cómo concluyen el día de hoy. Y mañana entonces nosotros actualizarle los avances o al final quiénes hicieron o no hicieron la declaración jurada. Vamos a la pausa, señor director. Al regreso continuamos.